¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World Iceborne y bueno vamos a seguir con la misión principal en esta ocasión nos toca la misión de Ventisca Tormentosa que es la que lo que nos dicen es vamos a enfrentar un barrio y tenemos que venir a hablar aquí, no tiene ninguna pérdida, no lo indica bien en el mapa, bueno hasta ahora y pensar que los vídeos que subo no están en directo, pueden estar dos días atrasados a lo que es de verdad agravo las misiones opcionales, como veis están completas tanto la 1, todo completo cuando te sale el completado en naranja o en doradito, como queréis llamarlo, es que está completo, la 1 y la 2 evidentemente para tenerlo todo hay que hacerlo todo y no por más correr se llega antes, yo no tiro de misión principal cojo, hago todas las misiones, farmeo lo que necesito y cuando quiero paso a la siguiente estrella con los deberes hechos, con mucho material encima de farmeo, porque es un juego de farmeo, se trata de eso de farmear para ser un cazado cada vez más fuerte y bueno vamos a por esta misión llegan malas noticias de las rojas carchas, nos viene encima una ventisca, cazar al bariot y traer de vuelta a esos dos a esas dos, a salvo va a ser todavía más complicado el Wim es un volador, vale, ya lo conozco, ya lo conozco, sé que tendrá ataques nuevos pero lo conozco vamos a ver que tal, me gusta y esto está en encargos, porque lo que esté en encargos son las misiones principales vale, para pasar a 3 estrellas hay que realizar esta y evidentemente vamos a ir solo sí, vamos a tardar más, aún no tenemos los equipos G más fuertes para... tienen mucha vida los monstruos claro, ahora gusta jugar, porque cuando juegas con 4 no te dura... antes no te duraban nada los bichos, ahora te duran un poco más es porque tienen vida, hasta que estemos pues evidentemente con menos de otro rango full power, ¿sabes? que... por donde se sale, vale aquí no hay para comer está adentro bueno, lo comeremos en la misión, no pasa nada le doy le doy si quiere cargar, si me quiere pasar a 3 estrellas 3 estrellas, nuevos enemigos en la segunda estrella estaba bastante bien ya en la primera ya te salía un curtido te salía el bambaro curtido ahora, ahora el set que llevo no... no le busquéis la lógica, lo único que veréis es el casco que llevo... que realmente llevo debajo es el del lobo, pero... he dejado solamente el casco a la vista y de momento, pues, es un proyecto improvisado porque evidentemente hay mejores equipos que me pueden dar mejores habilidades vas a actualizar este set, pero no está mal, ¿eh? para empezar empecemos la operación de rescate tu primer objetivo es neutralizar la amenaza del barrio haré que los lafarillos sigan sus huellas vamos a llevar esto ya me doy para el ataque el camino tampoco con explosivos de la vallesta si le pego, bien vale, si le pego lo quitaré hoy, hablando de agua caliente pues no me he tomado el agua caliente siempre me confundo, ¿eh? de verdad, tendrían que cambiar la... la forma ahora sí que nos hemos tomado el agua caliente aquí le vamos a abrir ¿crees que han conseguido averiguar algo sobre el naufragio y sobre aquel fragmento? ¡qué ganas tengo de saberlo todo al respecto! démonos trisa quiero saber si están bien varios, monstruos fuertes ¡eh! fuerte y rápido huellas encargada están las dos huellas la de las chicas y la del varios que bueno me he quedado alucinado cuando he visto ¿qué pasa? yo estoy lleno de cubri vallas cuando llevo este mapa pues yo tengo que llevar una bolsa expresamente para el hielo dependiendo de la equipación evidentemente es tan cerca lo que significa que... significa que está aquí, vamos o sea, aquí mismo el aspecto de la sobrepuesta con el casco de... eh... bámbaro está bastante chulo bueno y luego la balanza pistola que llevo también es de bámbaro nivel de disparo 5 y no está al máximo es increíble por eso os digo que cuando estés al máximo puede ser que se hagan las misiones tan rápido o más que las de... se hacían en alto rango antes de la expansión entonces está todo congelado hombre, él no es que congele tira tornados, ¿eh? de hielo que seguramente por eso están congelados si es un pelino y los caza como... como... el típico pelino mira, mira son tan hechos de piedra jajaja eh, que soy blanquito como tú va... córtate bien no puedo conseguirlo no puedo conseguirlo objetivo encontrado asegura la zona para proceder sin peligro vamos a marcarlo le he dado de refilón por este día hubieran sido 124 por... me cago en la leche por... por 3 por 3 vamos a llamar refuerzos vamos a depar nuestra peón la... como será? aquí está ah, ya me lo he tomado esta bueno, ostia, me ha pegado, ¿eh? se va a caer el suelo porra, sal de aquí no, no no, no es igual no pasa nada nos caemos abajo y tenemos que volver a subir y él seguramente se haya salvado, sí casi seguro por donde llegamos antes por ahí no por aquí llegamos antes madre que lo trajo, tío madre que lo trajo, tío me lo puedo traer aquí y tirarle las piedras creo de todas maneras vamos a meterle caña no no, se ha movido ah, sí, 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 sigue ahí no 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 Esa es la que veáis que hay varios, ¿no? ¡Upa! Bueno, para un gusto, ahora tenemos un poquito más de daño porque llevo un bloqueo. Este pisotón es nuevo, ¿eh? Antes no lo tenías el pisotón que pega ahí con corpulzante con el suelo. Está muy chulo eso. No me ha dejado tirarlo contra la pared porque estaba el otro tipo, parece. Super activo. ¡No! Me ha disparado. ¡Uh, uh, uh! Menos mal que ya estaba saltando. Me ha empezado. ¡Uh, uh, uh! Me ha dejado la pared con el otro. Y ahora es cuando no veo. ¡Qué cabrón! 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 Te voy a arrancar esos colmillos, esa cara y todo lo que pueda. Aprovechando que estamos aquí, afilamos. No me deja. Empiezas primero en el suelo. Se le puede romper las cubas de la ala, esas cubas que tienen al lado de las alas. Esos brazos que tiene. Los colmillos, la cola, se le puede cortar. Vamos cogiendo cosas. Me he preparado justo. Temperactivo. Hay que cabalgarlo en cuanto pueda. O tirarlo al suelo. Ahí viene, ¿no? Si le rompemos las cubas de una ala, se caerá del suelo del lado, como caía antiguamente también. No he llegado. Me estoy centrando en una ala, vale, ahora. Tiene bastante alas. Vale, la cabeza. No veo nada. ¿Dónde estás? Me lo voy a llevar para arriba, a ver si viene y así lo he acabado. Vente, vente, va. Que me tienes hartito. No me sigue. ¡Eh! Ahora está al lado. Vamos a trabajar. Hay que tener un pino de lo que se ha rebotado. Le ha faltado un segundo. Ay, yo voy a llevar para abajo. ¿¡Es tan rápido! La única, tío. Es una fuerza que ya tenía disponible. Madre. A ver si El tío reacciona bastante bien, bastante bien. Necesitamos agua caliente, al menos un pollo y seguimos. Yo quiero que venga aquí pero no viene, lo quiero que valga. Vea, 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 vea. No, 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 no. No, 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 no. No he llegado con la garra, tío. No, no, no. Esa cola, si se la cortas, pues pierde rango de ataque, evidentemente. ¿Qué pasao? Se me he cubierto inmediatamente después de hacer el ataque. Ahora sí que ya me has tocado el rey que es. Ah, que valgar. Están tortiendo, tío. Bueno, no, 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 no. ¿Va a despertar? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya no se lo he visto mando para que me deje. Ya no puedo esquivar. Bueno, bueno, no se lo he visto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Muy bien, se ha ido justo cuando lo necesitaba que se fuera, íbamos jodido de vida. Como veis no llevo mi gato habitual que me bufe porque, bueno, los estoy subiendo todos y las monturas me parece lo más estúpido del juego, no digo que no sean guapas, lo son, pero es que no tienes la libertad que me esperaba que ibas a tener con ellas. No me falta la bolsa. No, no te quería dar a ti. Bueno, ya prestamos. Está guapísimo, tío. ¿Dónde va? ¿A la zona de la piedra? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que está el otro también. Pero les va a caer la piedra a los dos. Han peleado y han terminado el empate porque se han huido los dos. Tanto firmeza. Sabía que le da bien la cola. Le he roto hasta el otro lado. Por eso ha caído. Ay, qué paliza lleva ya. Me queda la cola esa, pero no sé si la voy a poder romper. No. No, me cago en la... No pensaba yo que la piedra fuera tan bombeada. Mira cómo huye, huye a dormir. Pues no va a ser posible la cola. Lo vamos a matar antes. Porque duerme aquí. Podemos capturar ya que va con la tontería. La cara está rota. ¿Por qué no? Sí, vamos a acabar ya. Y pasamos al siguiente. A3. Estrella. Además dan más cosas que durar. Hola. Cien puntos. Amenaza neutralizada. Ahora tenemos que encontrar a las chicas y terminar la misión. Es bastante sencillo, eh. A medio gas. A medio gas. Madre mía. A medio gas. Es que siempre saco de las castañas del fuego. Uff. ¡Qué bonita peluda! Gracias por venir. Nuestra salvación. Vimos a un barioth al investigar y tuvimos que escondernos. Gracias a ti, hemos podido examinar todo a fondo. Lo primero. Lo primero. El barco tenía arañazos por algún ataque. Y un barioth no sería capaz de algo así. Hombre. La causa tiene que ser algo más grande y el vive por aquí. Además, encontramos esto. Parece reciente. Quien lo haya creado, anda cerca. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo? Monstruos helados. ¿Eh? Un barioth no es capaz de hacer algo así. Hmm. Delcano. ¿Entonces? ¿Eh? Una melodía. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Oh, nos vienen a visitar con escena y todo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Viene de ahí? ¡Vaya! ¡Por poco! Era ese. El monstruo que atacó a la bandada de Legiana. No. Se dirige. Hacia Estera. Increíble. Todo el mundo pensaba que solo era un mito. Pero ahí está. Belcana. ¿Y ahora? Confía en ti, Estrellita. Confía en ti, Estrellita. Te estás acercando a la respuesta. Pero... Necesitarás su ayuda. Ese dragón anciano será un problema. Está bien el diseño, pero bueno. Es un poco cusarado ahora a 2.0. Desde el viento al hielo. No. 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 Vamos allá, compi. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos identificado a un culpable. Un dragón anciano, si juzgamos por su aspecto. A este dragón anciano se le vio por última vez en vuelo cruzando el mar en dirección hacia donde estamos. Lo más probable es que ya esté aquí, en el nuevo mundo. Bien, así que era eso. Lo mejor será empezar a tomar precauciones al respecto. Ya veo. Según los registros, puede congelar a otras criaturas solo con su aliento o batiendo las alas. Pero siempre creímos que exageraban. El despertar de un dragón anciano tan poderoso como este es un indicio más de un cambio drástico en el ecosistema. Estoy de acuerdo, comandante. Y si no me equivoco, la migración de los Legiana sería el indicio más claro de todos. ¿Estás insinuando que los Legiana nos han traído hasta la causa de todo este asunto? Sí, tiene sentido. Pero primero, habrá que encontrar a ese bicho. Quiero que el equipo de campo se separe y busque rastros extraños en cada región. Sí, señor. Dividiremos nuestros recursos y llevaremos a cabo una investigación a fondo. Confío en que también os encargaréis de cualquier otro monstruo amenazador que no conozcamos aún. Y por último, debemos prepararnos para lo peor. Equipo de provisiones. Garantizad tantos suministros como sea posible. Eso es todo. ¡Al trabajo! Si Belcana está en el nuevo mundo, son grandes noticias. Y no de las buenas. Estamos a cargo de encontrar cualquier cambio en el bosque primigenio. Vayamos de expedición para echar un vistazo.